Miren, gracias a nuestros investigadores, sabemos que Pedrito Zola no ve pornografía, sino esto. ¡Sanik Berman! ¡Sanik, vístete! ¡Tanta carne y yo vegana! Oye, está muy firme para la edad que tiene. Sí, se conserva súper bien, ¡Sanik! Muy bien. Bueno, yo hablaba de mi pene, pero tiene razón. También Sanik está muy bien para su edad. Mira, ahora que lo dices, este video ya se está vendiendo como sustituto de viaje. Bueno, ¿y qué hacía Pedrito viendo este video? Bueno, es que él quiere hacer uno igual, pero con un traje de baño rojo y mocasines blancos. No había visto... Divino. Divino. Yo no había visto algo que me excitara tanto desde la foto de Noronha en toalla femenina. ¿Se acuerdan? ¡Sexy! Que salía montando a caballo, andando en bicicleta. Pero qué curioso, yo tengo exactamente el mismo traje de baño y se nos ve igual de bien a las dos, Sanik. ¡Malvibrosa! Se le ve mejor. Te voy a mandar el video y tú lo decides. Bueno. ¡Malvibros! ¿Para qué me siento en la boca...